Un vaca de la lágrima no se lo va a pasar ¡Marí! ¡Way, my baby! Si sin la mentira me la salta va Si vayas la canción, tú que se lo va a pasar A ver y acá nada me ha visto a chivar Se hace en el show de mar Si regalo por la guayona a saltar Si tú vas solo con el pecho y amo de tu alma Un vaca de la lágrima no se lo va a pasar Por el vaca de la lágrima no se lo va a pasar Si tú vas solo con el pecho y amo de tu alma ¡Una casa y un cosi! ¡Santa! Si en la mentira me la salta va a pasar Si tú vas solo con el pecho y amo de tu alma Un vaca de la lágrima no se lo va a pasar Por el vaca de la lágrima no se lo va a pasar Si tú vas solo con el pecho y amo de tu alma ¡Gracias!